Muy buenas, pues la verdad es que, bueno, pues muy ilusionado con él. Nos hemos llevado un número 30, el Nohillo Castaño, muy bueno. Y luego un número 41 de Flor de Jara, que bueno, pues que también nos ha gustado mucho. Y bueno, pues sobre el papel a priori, muy ilusionado, muy feliz y bueno, pues contento porque Pepe Luis viene también, yo creo, en un momento bueno de su carrera y bueno, con muchísima ilusión. Bueno, pues yo creo que un torero como lo que vamos conociendo con ese desparpajo que él tiene, luego con ese torero clásico que él quiere hacer, haciendo las cosas, intentando siempre hacer las cosas bien y luego, pues bueno, apostando como él apuesta todas las tardes y bueno, yo creo que hoy puede ser un día muy importante para él y ojalá que en vista la novillada y que todos los toreros pues estén muy bien.